Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4151. Estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 20 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balutera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado. Ganador el número 6, 8, 9, 2, con el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 6, 8, 9, 2, con el signo Aries. 6, 8, 9, 2, signo Aries.